Otra vez en Aya, gran partido el 6 Sacando otra vez En el área, cae para Selec Aguana, el remate ¡Gol! Este es un desqueado por Amado Senso, canal de Youtube ¡Gol! ¡Gol! De Acasuso Una pelota que quedó muerta La encontró el once Que ni lerdo ni perezoso Terminó rematando Casi mordida Para ponerle al parante cruzado Del alquero Baez Va metiendo el cambio de frente Gana la espalda de Aguirre Llega Trepo, pégale como viene ¡El centro rebote está! ¡Gol! 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 De Colegiales El goleador que tiene también ¡El conjunto de Munro! ¡La aparición! ¡Una gran jugada de Trepo por izquierda! ¡Mete el centro de Raspers! Y el señor Kevin Alegre Marca el final del partido, señores ¡Han igualado! Colegiales Acasuso 1 a 1 Sáenz acomoda 3-2-1 Le pegó Sobrado, eh ¡Golazo de Ságer, señores! ¡Mano, mano! Toma carrera 3-2-1 Le dio ¡Gol! ¡Gol de Colegiales! A la izquierda Turzi Pelota a la derecha Estamos 1 a 1 Se pone muy de costado A la picadita Va Le dio ¡Golazo! ¡Gol! De Acasuso Recomoda la pelota Lo mira Turzi La carrerita Le dio Falón ¡Gol! Ni bien se movió Turzi La pelota En el centro del arco Se para Tranquilo Selequia Se mueve Va cómodamente Le dio ¡Te dije! Le dije que el Pampa Lo conoce Muy bien a Selequia Carrera importante ¡Martinucci! ¡Gol! ¡Gol de Colegiales! Está Está fuera El mismo Mirá la carrera Que tomó ¡Ah! Pampita 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 ¡Gol! ¡Qué pelota Difícil! Algunos pensaron De que parecía Que Vae Llegaba a la misma Allí va Toma carrera Lo mira fijamente A Turzi 3-2-1 Le dio ¡Arriba Señores! Arriba Al horizontal Mucha carrera Real 3-2-1 Le pegó ¡Gol! A la derecha Vaes Pelota Que se mete Sobre la izquierda Cerrando la serie Los cinco penales Lo mira a Turzi Llega Luna Le pegó ¡Golazo! ¡Gol! De Colegiales Luna Parado De frente A la pelota Se amaca Lo mira El pampón Le cambió La primera vez Que un hombre De Casuso Cambia la punta Carrea larga En la media luna Lo mira a Turzi Va Caballero Tapó Turzi Pasa Casuso Pasó a Casuso Señores El remate De Caballero Fue muy mordido Abajo Le dio Prédica Para que Sobre el costado De hecho Va la Turzi Que se transforma En el Superman De la tarde Para que el Quemelo Está en la próxima instancia Sigue la participación A Casuso